Como sabemos, buscamos eliminar la raíz de nuestro denominador, por lo tanto vamos a multiplicar nuestra fracción inicial, que es 9 sobre raíz de 3, por nuestro término de denominador, que es raíz de 3, lo ponemos aquí arriba igual, para generar una unidad, y ahora vamos a multiplicar, y nos queda 9 por raíz de 3, entre raíz de 3, al cuadrado, nuestro cuadrado con nuestra raíz, se eliminan, y nos queda 9 raíz de 3, entre 3, 9 entre 3 es igual a 3 raíz de 3, y listo. Gracias por ver el video.